Hola, muy buen día para todos, que delicia que ustedes nos acompañen a los jueves, jueves de manualidades recuerden que siempre tenemos un tutorial diferente para todos ustedes y para que siempre sean felices siempre lo he dicho, las personas que hacemos manualidades somos personas felices porque las manualidades es una forma de hacer paz también, es una forma de hacer patria nosotros aquí desde el canal Tron y desde el café en la mañana hacemos patria y a ustedes también les dejo un mensaje muy especial, mírennos, vean a su tierrita, vean a la vecina, vean a la señora en frente, a sus familiares y tú, ¿qué esperas para cambiarte? Pásate a la pública y verás que nuestra televisión ha cambiado mejores producciones, calidad de imagen y contenidos nuevos, hacen parte de esta nueva era sé tú también protagonista y cámbiate ya a la televisión pública del país participa en nuestras redes sociales y opina, ¿y tú qué esperas? Pásate a la pública Muy bien, hoy las manualidades tienen, como todos estos días hemos venido repitiendo un toque navideño y la especialista de porcelanicrón es Cristina Sánchez, aquí damos la bienvenida, muy buenos días Cristina Buenos días Doña Mayra y buenos días a todas las televidentes Bueno Cris, usted nos enamora todos los días, igual hoy también nos viene a enamorar con esos diseños que hemos elaborado para hacer una muestrica de lo que se puede hacer con porcelanicrón y con proyectos reciclados Estas teteras me parecen geniales, lindas y esta especialmente que estamos viendo en pantalla está elaborada con el frasquito de la compota, ustedes saben, yo a mi sobrino Alejandro le di una compotica y le dije, denme el frasquito porque lo necesito para hacer con Cristina Esta hermosa tetera, mire, siempre la toman diferente, pero siempre se ve diferente pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo Cristina, ¿qué vamos a hacer hoy aparte de mostrar estas bellezas? Bueno, pues aprovechar que mire todas las utilidades que nos vamos a sacar a los frasquitos de compota y este la hice con estas manos que han labrado la tierra Mis hermanas se ríen porque yo digo así, Zomayra, ustedes nunca trabajan en la tierra, ¿por qué me hicieron esto? Bueno, pues la idea es que como el chavo del ocho hice así, con estas manos que han labrado la tierra yo también digo lo mismo, mire, me encanta porque este frasquito es de café entonces tiene el doble uso, que lo vamos a utilizar como una tetera y bueno, si yo soy negada para el porcelanicrón, ustedes que tienen esa mano mágica lo pueden hacer Hoy nos trae un proyecto hermoso para la puerta, o para la puerta de los cuartos es este hermoso papá Noel, hecho en porcelanicrón, que ustedes lo pueden hacer, lo pueden colocar en guirnaldas lo pueden colocar en una corona como lo ha traído hoy Cristina ¿Y qué necesitamos para hacer este proyecto, Cris? Bueno, necesitamos el aro que es de madera, que es como un bambú, lo ha enrollado necesitamos la guirnalda, cogemos y forramos el circulito que tenemos de madera del aro y lo forramos todo con guirnalda entonces vamos a usar media ola de copor, número ocho, la partimos por la mitad y vamos a forrar de color piel, como les hemos enseñado, usamos la masa y borramos y aquí le hacemos una tapita para tapar la parte de atrás, muy sencillo para el gorrito vamos a hacer una bolita y agarramos en forma de con vamos agarrando para hacer un conito, para hacer el gorrito del papá Noel y vamos encajando acá, midiendo hasta que nos dé Muy bien, entonces necesitamos masa de color piel, masa blanca, masa roja, verde y blanca para que ustedes tomen, atentanos, además son de porciones pequeñitas, cantidad necesaria a medida que ustedes van trabajando, pues vamos viendo que la cantidad de masa es poquita Bueno, quiero hacer un anuncio muy especial, Cris, Cris estuvo una hora intentando sacarme de que me voy a diferenciar mañana y no lo logró No, no soltó nada No soltó nada, quiero contarle a las televidentes que no han acertado ni una Hay unas que están calienticas, calienticas, pero ninguna ha acertado Yo quiero regalarles ese hermoso muñeco Es uno de los muñecos de propiedad de Omaida Márquez, de los que tengo, tengo 17 muchachos así de grandes, y bueno, que rico que pues ustedes puedan tenerlo allá en sus casas como un recuerdo muy especial y quiero que se lo lleven Hoy voy a dar una pista, porque hoy a las 12 de la noche se termina este concurso, Cristina Sí señor Y quiero que se lo lleven Nos tienen con la intriga que será En tonos azules En tonos azules En tonos azules Pues de la gama azul hasta la verde Entonces ahí les dejo ese detalle Para que ustedes se pongan a pensar Es que si le doy una pista, si cualquier otra pista que sea un poco más allá del azul De una vez todas se lo ganan Y la idea es que las que sean más pilosas, pues acierten este hermoso concurso Hoy a las 12 de la noche termina Mañana no me escriban a las 8 de la mañana o a las 9 cuando yo ya aparezca acá No, porque ahí reporta la hora y el día en que se hizo la comunicación Muy bien Cris, ¿cómo vamos? Bueno, ya paramos aquí en el sombrerito Lo aplanamos para que nos quede todo plano Y empezamos a forrar la bolita La carita ¿Cuánto tiempo podemos dejar secar este proyecto? Por ahí unos 3 días Que quede bien sequito Bueno, a mí me pasó algo con la tetera Y quiero que para que los televidentes no les pase lo mismo Ella se me quedó pegada al plástico ¿Qué debemos hacer para que no se nos pegue? Aplicarle suficiente crema Y toca dejarlo borear también O sea, por ejemplo, si era el plástico Sí Voltearlo boca abajo Para que la parte de abajo quede arriba Y le da airecito y se pueda secar bien Ah, bueno O sea, me hizo falta colocarle el plástico crema Sí Ah, bueno Sí, la verdad no le coloqué crema Bien Muy bien, así es que los invitamos a todos ustedes Para que hagan estos proyectos espectaculares Y aquí Cristina también ha traído el pesebre Ese pesebre hermoso que ustedes pueden trabajar con sus hijos Lo pueden trabajar de una manera divertida Recuerden que nosotros si trabajamos en familia Todo nos va a salir perfecto Si trabajamos con amor Todo nos va a salir a la perfección Entonces aquí, vean Ustedes pueden trabajar estos hermosos diseños con sus hijos Y verán cómo se van a enamorar ellos del porcelanicrón O se van a enamorar de las manualidades A veces decimos, no, tal cosa no me gusta Pero es que la verdad si no lo iniciamos No sabemos si nos va a gustar Yo fui muy feliz y Cristina lo puede decir La pasamos super Una tarde inolvidable, ¿no? Sí, rico Considiendo este taller ¿Y a usted cómo le fue con el taller que hizo el sábado pasado con las señoras? Pues bien, doña Mayena Se fueron felices, contentas Sí, sí señora Esa es la idea, ¿no? Sí Que se vayan contentos Que aprovechen los tutoriales que uno les da Los seminarios Para que tengan su dinerito extra, ¿no? Muy bien ¿Cómo vamos ahí? Bueno, aquí ya lo forramos Vamos a ponerle acá el bordecito blanco Y la bolita que lleva acá Entonces con masa blanca Hacemos una bolita Muy bien Hoy les quiero dejar de reflexión Algo muy importante Que a veces en nuestra vida diaria se nos olvida Va un poquito de la mano pegada con la tolerancia Hay personas que pronto Esto para una televidente que me escribió Que estaba bueno Agotada Que estaba cansada Que no le veía ganas a la vida Pues quiero decirles que hay personas Y acciones Eso le escribí Casi que ceñido a lo que voy a decir Hay personas y acciones en la vida Que hace que nosotros nos bajemos de nota Como yo digo Pero que va Nosotros tenemos una caparazón Como la del caracol Que nos regeneramos todos los días Y eso hace que nosotros Nosotros las mujeres Seamos más fuertes Un poco más que el género masculino En el sentido de También psicológicamente hablando Nos reponemos más rápido Somos más sensibles Pero nos ponemos más rápido Así es que No importa De qué persona venga la agresión O qué actividad O qué circunstancia Lo importante Es lo que usted tenga en su corazón Y la posibilidad De salir adelante Siempre adelante Como el rinoceronte Como el libro del rinoceronte Siempre con esos Con ese empuje Y esa fortaleza Y esa fuerza Que tenemos nosotros Porque nosotros Las mujeres Cristina Tenemos Podemos hacer Diez cosas al tiempo Vamos a ir manejando Ir hablando por celular Tener pensado Si pagamos los servicios A quién vamos a mandar A programar Ya llegó la tallera Ya no Ya no Atrás Por favor Dejen eso quieto Pero vamos trabajando Vamos haciendo diez cosas al tiempo Entonces es imposible Que algo nos pueda afectar tanto Hay que salir adelante Y los obstáculos Son para pasarlos por encima Para nada más Muy bien Bueno aquí vamos a hacer La tirita del gorro Entonces le estiramos Hacemos un rodito Y lo estiramos con la palma de la mano Presionamos Para que se nos vaya a adelgazar Vamos a estirar Bueno a este plástico Y le vamos a hacer Y le vamos a hacer una tosturita De la textura En movimientos circulares Que nos quede como Como especie de peluche Bueno aquí vamos a felicitar A manualidades El IBQ Dice mi primera fotaza Y no me quedó nada mal No quedamos divinas Que rico Ahí le doy me gusta Y a mi le pide a Tarazona También dice Feliz jueves Bellos proyectos En porcelanicrón Con la tallerista María Cristina Sánchez Gracias por tan bonitas enseñanzas Milena Reyes Dice buenos días Su disfraz es de La chica de Frozen O de Alicia En el país de las maravillas Dios los bendiga Bueno voy a decirles Que no es de esas dos De una vez le digo Para que ustedes se pongan pilas Porque quiero que ese muñeco Se quede en una de las casas de ustedes Si quieren siganme escribiendo Yo les voy diciendo Vamos tachando Si no, si no Bueno aquí hay otra fotografía De Marta Cecilia Caballero Martica Muchísimas gracias Martica Usted sabe que eres muy especial para mi Muchísimas gracias por el obsequio Está hermosísimo Siempre tan especial conmigo Ahí le doy me gusta también Otras Uy que fotos tan hermosas Jenis Vega También dice Buenos días Otro día Más enviándole desde Girón Mis mejores deseos Y muchas bendiciones Junto a la tallerista María Cristina Estos proyectos en porcelanicrón Espectaculares Aleida Torres Muchísimas gracias Por escribirnos también Muy buenos días Señora Mayra La salud Especialmente deseándole Que esté muy bien Un poquito ocupada Pero siempre pendiente Del programa Aleida Torres Desde Fusagasugá Muy bien Bueno Muchísimas gracias A Patricia Romero También dice Buenos días Sumayra Otro día Enviando desde Cúcuta Mis mejores saluditos Llenos de mucho cariño Espero que este día Este lleno de alegría Y proyectos hermosos Muchísimas gracias Por compartir todos Sus proyectos Abrazos y bendiciones Para todos los del canal Me gustaría participar Desde Cúcuta Norte de Santander Bueno Muchísimas gracias A Cúcuta Siempre pendiente De nosotros De la sección Hecho con estilo Y ya en un momentico Sigo leyendo Más mensajes Cris ¿Cómo vamos? Bueno Aquí hicimos la tirita Miren como nos quedó Y la vamos a pegar acá Al borde Del sombrero Si nos queda larguita La recortamos Con las tijeritas Aplicamos colmón No demasiado Porque a veces Aplicamos demasiado Se nos chorrea O nos pasa Que el blanco Se emprenda con el rojo Y nos queda manchado Le cuento que me acaba De llegar Un mensaje en privado Y acertó Ay Qué fuerte Un mensaje en privado Y acertó El nombre Del disfraz ¿Sí ven Cris? Yo dije En colores En tonos azules En azules a verdes Y de una de esas Ya fueron pilosas Con ese Con esa pista De una vez le dieron Le pegaron al gordo Así es que Solo una Va ganando Así es que Los invito Para que sigan Participando En el día de hoy Ya le digo No, no voy a decir El nombre Bueno Vamos a decirle A Clara Inés También un saludo Muy especial Dice ¿Su disfraz Va a ser de avatar? No 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 es de avatar Por acá dice Bueno No dice el disfraz Dani Steven Ay su disfraz Va a ser de Sullivan Me gustaría Haberme disfrazada De Sullivan Porque yo a Sullivan Lo amo Lo adoro Porque es un monstruo Hermosísimo Pero no es de Sullivan Vamos a saludar También por acá Bueno dice Recuerdanos la pista Que ha dado Saludos Y muchas bendiciones Dexy Mi disfraz va a ser En tonos azules Hacia los verdes Muy bien No Ya Ya dijeron Por acá dice Cándida Bejarano Dice Muy buenos días Señora Mayra Me gusta ver el programa Y creo saber De qué es El de la pitufina No 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 Tampoco Estoy saponiendo Cándida Te siento cosquillitas Yo como si estuviera Yo participando Dice Hola Buenos días Dios las bendiga Muchas gracias Por darnos estos obsequios A diario Un saludito A mi madre Carmen Que cumpleaños El pasado viernes Gracias Desde Cusuta Bueno conectadísimos Ahí está También dice Rubi Estela Por acá Que saluda Reporta sintonía También Lidia Chacón Paola Se me fue Paola Paola me dice Maléfica Maléfica No tiene colores azules No Maléfica tampoco Doña Mayra De pirata No De una vez les digo No Clara Inés Arciniegas De pitufina No Por aquí Lizeth Andrea Zanabria Tu disfraz Va a ser de muñeca No Muy bien Tu disfraz Va a ser de princesa Oada No Muy bien Tu disfraz Va a ser de Grinch ¿Qué será Grinch? ¿De Grinch? ¿Será Grinch? ¿El de la Navidad? ¿El de la Navidad? Ay no Eso no Porque yo amo la Navidad No Ese si jamás me disfrazaría No No Tampoco Eso es tan que escriben aquí Bueno Eran Esteban Dice De pavo real Bueno Me falta una colota Así para ir de pavo real Y me muestra la foto De pavo real Divino Me encanta Consuelo Inestrosa Vamos a ver Dice Felicitaciones A Cristina Y el disfraz Va a ser No Tampoco Tampoco Consuelo Inestrosa Muy bien Muy bien Bueno Reportando en sintonía Mejor dicho Consuelito acertó Consuelito Chito Pero usted no entra a participar ¿O yo? Consuelito Chito No Si es de eso Pero usted no participa Porque usted hace muñecos hermosos Bien Cristina ¿Cómo vamos? Bueno Aquí estamos haciendo las barbitas Entonces Cogemos una bolita Hacemos una grimita Bien alargadita Consuelito Me has querido ¿Qué va a ser de ostra? ¿Hay ostras azules? Bueno Sé que hay torlas azules Pero Ostras azules No creo Muy bien Bueno Entonces cogemos Que nos queda así una lagrimita Largita ¿No? Sí Para hacer las barbas Una lagrimita Largadita Y empezamos a retorcerlas A retorcerlas Para que nos quede así Aplicamos colbón Acá a los lados Y empezamos a pegarlas Unas grandes Las primeras Son grandes Las que van acá son grandes Las que van encima Son medianitas Y las que están Bueno Aquí hay cuatro competidoras Ya que acertaron Ya hay cuatro que acertaron Consuelo y Nestrosa ¿Usted por qué dijo Que yo me iba a disfrazar De ostra? No Así no se vale No se vale Ya hay cuatro que acertaron Después de Consuelo Por acá dicen que De Siona Siona de qué color es? Como verde De pajarito Bueno puede ser De pajarito Puede ser Nelcy Cortés De la Mujer Maravilla Uy Ese disfraz Quisiera ponérmelo Algún día El de la Mujer Maravilla Me encanta ¿Por qué? Porque es que Ese disfraz Es muy representativo De todas las mujeres Todas las mujeres Nos queda bonito Ese disfraz Y todos los días Lo tenemos puesto Cuando llevamos Como dijo Cristina A los niños Al colegio Cuando tenemos que estirar Ese billete de 50 Así que eso Lo ponemos cachetón Para poder Solucionar los problemas Económicos en casa Ahí es donde tenemos El disfraz puesto De Mujer Maravilla Muy bien Cristina ¿Cómo vamos? Bueno Entonces hacemos Dos bonitas más grandes Para hacer los bigotes Mira como nos va quedando La carita de Papá Noel Así bien Tupillita de puras barbitas Primero pegamos Las grandes Las medianas Y acá Pegamos las chiquitas Le vamos a hacer Los bigotes Hacemos dos bolitas Y lo mismo Una lágrima ¿Cómo hacemos Para que la masa blanca Se nos vea más blanca Cristina? Le aplicamos Olo blanco O por su analizador Porque ya no viene blanca Así hacemos los bigotes No por acá Ya todas ganaron Se los dije Vi una pista Y ya todas Se despacharon Así es que Va a estar bastante Competido Este muñeco Además tengo Cualquier muñeco Que les dé Cualquiera que Tenga en la casa Va a ser hermosísimo Porque solamente Tengo en mi casa Muñecos divinos Gigantes Que han hecho Las talleristas Y bueno Que rico compartirlo Con ustedes Que se lleven Un pedacito De mi energía Un pedacito De Como de De mi familia ¿No? De todo lo que hemos vivido A lo largo De esta navidad Bueno Porque el año pasado También tuve Muñecos nuevos Y excelente Esperamos que La persona Que entre todas Las que acertaron Se lo gane De verdad Que siempre Nos lleve Allí en su casa Siempre que vista Ese árbol Siempre que vista La navidad Se acuerde De la sección Hecha con estilo Muy bien Cristina Bueno Aquí le pegamos Los bigoticos Son todos Chistositos Todos alargaditos Y le vamos a hacer La naricita ¿Va a ser pintadito Los ojos? Sí Los ojitos Van pintados Ok ¿Con qué lo pegamos A la A la coronita? Ahí yo la pegué Con silicona Y lo amarré Con hilo dorado Para que pronto No Eso no vaya a caer No vaya a caer Y las aplicaciones Que tiene la corona También son 100% Porcelánicron Mire que nosotros También el porcelánicron Lo podemos implementar En la navidad Y va a ser muy lindo Bueno por acá Tenemos también Este hermoso proyecto Me encanta Porque no es El proyecto común Y corriente De él saliendo De la chimenea Sino al contrario Cayendo Muy bonito Esto es un Una cajita También para guardar Los dulces Para guardar las llaves O por qué no También aquí cabe Tecnología Para regalarle A los chicos Y no se van a dar cuenta ¿Dónde está mi regalo? Al lado del árbol Y lo vamos a colocar Aquí Muy bien ¿Cómo vamos Cris? Bien Vamos a hacer las cejitas Es lo mismo Las barras El bigote Y las cejitas Van igual Lagrimita Agargamos Y retorcemos Bueno por acá Siguen llegando Más mensajes Vamos a ver ¿Cómo va con ¿Cómo vamos? No ya todas Se escribieron De Tinkerbell Tinkerbell No Ese no es Geraldín Dice Dice Goma Mi Juanito Dice Buen día El disfraz Va a ser de Porrista Bueno Más o menos Parecido Pero no es Vamos a ver Por aquí Si no es de Ostra Entonces será de Mar No Tampoco No Muy bien Por acá ¿Si ven? Dijo Aquí Paula Gómez Dijo Usted dio Mucha La pista Que dio Fue definitiva Así es que Miriam Cortés Por acá Miriam Cortés Tejeros Dice Señora Mayra Buenos días Nuestra tallerista ¿No? Felicidades Pero el programa De su disfraz Va a ser de Pirata Recuerden que Ay Lo dije Lo dije al aire Bueno El año pasado Me disfrazé de Pirata ¿No? Si El que es caballero Puede ser que Repita Puede ser que No Pero no soy Caballero Soy Marquez Ahí les dejo La incógnita Ya hay varias Ganadoras Me gustaría Después Después nos inventamos Cómo Damos entre Todas las Ganadoras Pueden venir aquí Podemos hacer La rifa en vivo O a través De las redes sociales También lo podemos Hacer Partícipe Yo les cuento Mañana Porque no he terminado El disfraz Quiero decirles Me ha costado Pero mañana De su vez De que pase Todo el alboroto El lunes Les cuento Cómo vamos a hacer Y quiénes fueron Las que acertaron Cristina No sé por qué Me mira así Sería Porque me tiene A mí con la intriga ¿Qué será? No puedo decir Porque si Se da cierta No puedo decirle Si sí o no Entonces mejor Usted lo hace Mejor calladita Muy bien Bueno aquí vamos a hacer Las hojitas Que lleva la corona Entonces ponemos Un marcador De hojas Navideña No Y marcamos No ustedes no pueden Ustedes no pueden Participar niños Porque a ustedes Ya mañana Les traeré Su regalito Muy bien Ellos ya descubrieron Es que con Con esa pista Que vi Todo el mundo Ya supo Ya supieron todos Bueno esta es la hojita Vamos a coger El tallador De hojas Y la colocamos Acá Y marcamos Marcamos Para tallar Las hojitas Presionamos acá Y aquí en la puntita Para que nos quede así Por acá Por acá están escribiendo Que mi frase Va a ser de ostra Ni de mar Ni de ostra Porque la ostra Bueno la verdad Yo nunca he visto Una ostra No me gustan Las ostras No me gustan Las ostras Porque Un minuto Bueno un minuto Para ganar Luz Adriana Por aquí Saludos a Luz Adriana Galvistrejo Dice De Brujita Sexy Hoy ya vengo De Brujita Sexy Miren ese swing No Ese disfraz Lo tengo todos los días Muy bien Vamos a hacer ya El montaje Cris Porque ya estamos terminando Entonces cogemos Y lo centramos Lo podemos colocar En la parte de arriba Lo podemos poner En el centro O lo colocamos Aquí en la parte de abajo Como queramos Entonces lo ponemos Como ustedes Mejor les parece Lo pegamos acá Que nos vaya a quedar Así la coronita Bueno por acá nos dicen Que mostremos la chimenea De nuevo Entonces ya saben Cristina Muchísimas gracias Podemos hacerle Las aplicaciones Nos va a quedar De esta manera Ustedes ya saben Pintar ojitos Por acá estoy mostrando La chimenea Muchísimas gracias Por haber venido Cristina Me encantó ese papá Noel Parece como si fuera de trapo Sí Eso gracias a una alumna Que me dio la idea Doña Nelly Saluditos Saludos a mi familia Que me está viendo En el día de hoy Muy bien A mi chiquitica Que me está viendo Y a mi princesita Que se quedó vestida De alborota Pobrecita Mañana vamos a disfrutar Con los disfraces Así es que mañana No se pueden perder El programa Porque todos Vamos a estar Espectaculares Radiantes Todos elegantes Como una ostra Muy bien A todos ustedes Llegamos al final Del café de la mañana Recuerden En redes sociales De Cristina Cristina Sánchez Facebook Cristina Sánchez María Cristina Sánchez María Cristina Sánchez Sí señora Nos vemos mañana Feliz de compartir con ustedes Mañana un día más Permítanme El anterior programa Fue realizado Por el canal Tron